Agosto de 2024 ha marcado un nuevo récord de temperaturas globales, llevando el título del mes más cálido con el mismo mes del año pasado. De acuerdo con Copérnico's Climate Change Service, la temperatura media mundial alcanzó los 16,82 grados Celsius, superando en 0.71 grados la media para ese mes en el periodo de 1991 a 2020. Este incremento en las temperaturas no es un hecho aislado. Durante los primeros ocho meses de 2024, enero-agosto, la anomalía de la temperatura global ha sido de 0.70 grados Celsius, superior a la media de 1991 a 2020, lo que marca un nuevo récord histórico. Este registro también es de 0,23 grados más cálido que del mismo periodo de 2023, lo que apunta a una preocupante tendencia a la alza. Para que 2024 no supera 2023 como el año más cálido jamás registrado, la anomalía media de los próximos meses tendría que disminuir al menos 0,30 grados Celsius, algo que, según Copérnico's, nunca ha sucedido en la historia del conjunto de datos. Por lo tanto, cada vez es más probable que este año supere todos los récords de la temperatura. Los expertos advierten que los fenómenos extremos observados en este verano, como las de calor intensas, incendios forestales y sequías, podrían intensificarse en los próximos meses y años, si no se toman medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El calentamiento global, impulsado principalmente por la actividad humana, sigue su curso imparable y las organizaciones climáticas han hecho un llamado a la acción inmediata. Siendo así que los científicos insisten en que es fundamental un cambio drástico en las políticas globales para mitigar los efectos del calentamiento global, o de lo contrario, las consecuencias serán cada vez más devastadoras para el planeta y sus habitantes. Para Noti 13, Juan Morgan.